...que salen dentro del alma. Te quiero, dicen mis ojos, cada vez que yo te miro, que te ganara el corazón, que te ganara un silencio. Te quiero más que a mi sangre, te quiero más que al dinero, como a ti no dice a nadie. Mi vida y como te quiero, te quiero más que a mi sangre, te quiero más que al dinero, como a ti no dice a nadie. Mi vida y como te quiero. Te quiero, dicen mis ojos, que suena como un cantar, de tu boca, tu barcón, llorando en la oscuridad. Te quiero, dicen mis ojos, que suena como un cantar, Y a llegar al corazón, aquí tengo una pena. Te quiero más que al dinero, te quiero más que al dinero, como a ti no dice a nadie. Mi vida y como te quiero, te quiero más que a mi sangre, te quiero más que al dinero, como a ti no dice a nadie. Mi vida y como te quiero. Mi vida y como te quiero. Te quiero, dice mi voz, que suena como un cantar De tu boca, tu ritmo, yo la dueño a oscuridad Te quiero, dice la sangre que me corre por mis suenas Y al llegar al corazón, aquí dentro hay una pena Te quiero más que a mi sangre, te quiero más que al dinero Como a ti no quise a nadie, mi vida y como te quiero Te quiero más que a mi sangre, te quiero más que al dinero Como a ti no quise a nadie, mi vida y como te quiero ¡Echale con bala de onda! Desde que nos conocimos, comprendió que yo la amaba. El corazón compartimos, la forma en que nos quisimos, ni en la tumba se olvidaba. Aunque en su casa me odiaba, por ser un pobre infeliz, pensando en ella primero, salí en busca de dinero, tratando de ser feliz. Adiós me di amor mío, me voy pero volveré. Mi ausencia en ti la confío, yo nunca te olvidaré. Respondió con un suspiro, me di un beso con abrigo, por siempre te esperaré. Échame, hermanito, hombre. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.